Y que... ¡Pastoraria! Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo episodio de Super Smash Bros. Ultimate Y vamos a continuar, estamos Aquí en la playa, estamos en la playa Abundo de meternos aquí en... Pues en este mar o en este, lo que sea, vamos con Lapras Vamos directos, no vamos a perder Más el tiempo, hostia es que se vea Lapras y todo, pero bueno, pero que maravilla Es esta, pues no sé, no sé que maravilla Es esta, pero lo que estoy viendo es que no hay No hay más camino, o sea que solo podemos ir por aquí Es como que me meto en Lapras, ¿no? Como si Lapras fuese aquí un barco Pues me meto dentro de Lapras Parece, en fin, vamos a Obviar eso, y vamos a ir Para acá, tenemos aquí Squirtle Espíritu de Luis Escamas Del año Zelda, tenemos capacidad De nadar baja y efecto espejo Mira, pues voy a jugar con efecto espejo Me da igual, me la juego Me la juego, sí, 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 me la voy a jugar Con efecto espejo y con lo que sea Espero acabar No llego el gigante Hostia, si no llego el gigante Pensaba que llevaba al gigante Vale, pues Claro, pensaba que llevaba al gigante Y mi idea era acabar rápido con esto, ¿no? Vale Bueno, vale, 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 vale No Pensaba que llevaba al gigante Con el gigante habría ganado ya el combate Porque con el gigante, con dos golpes que dé Estaba fuertísima Tenía el anti-bendobal del último combate Vamos a poner el gigante Y ahora con el gigante Me da igual ese efecto espejo, ¿eh? Me da igual porque hay tiempo Habéis visto que hay tiempo De que yo enganche dos veces a Squirtle Bueno, hay tiempo si Squirtle no huye Hay tiempo si Squirtle no huye Vale Ahí está Vale, 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 vale Había que ser rápido Había que ser rápido Lo hemos conseguido A la segunda No la primera Porque me he liado un poco Y porque teníamos la capacidad de nadar baja, ¿eh? Porque si no, no me hundo Pasan ahí las supermotos Muy guay, muy divertido Todo eso de las motos Sí Está, está bastante bien Y ahora Estamos aquí en medio No, no, solo podemos ir al frente Que está esa isla Vale, pues Vamos para allá Y ojo que al descubrir esa isla Veis que se descubren los laterales Que estaban las nubes, ¿vale? Ya tenemos todo el mapa descubierto Vale, 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 vale Vale, 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 vale Tenemos todo el mapa descubierto Vale Está bien, está bien Está muy bien, ¿eh? Está muy bien Pues Aquí vemos Lo que tenemos Tenemos varios espíritus por aquí No son pocos, ¿eh? Vamos directo a eso por el luchador Venga Palutena XXL Espíritu de Exegutor de Alola Ojo Es más por energía Vale, vamos con el gigante Y será gigante contra gigante Hasta que se me acabe Espero que se me acabe Después de ganar El problema de Los combates contra gigantes Es que al final El hecho de que yo sea gigante Pues como que no se nota tanto Claro, me ha hecho la guardia Porque además es uno por tiempo Y ha puesto aquí al Exegutor Bloqueando Bloqueando el camino Cuando quiera, Exegutor Voy a pasar Me voy a quitar, ¿eh? Voy a esperar simplemente Eso sí No sé si voy a tener tiempo De reventar a Palutena Es que eso del Exegutor, tío Vale Lo tenemos casi, ¿eh? Lo tenemos casi Vale, 15 Vale, estamos a un golpe Bien No era fácil, ¿eh? No era fácil porque Al final creo que era un minuto de tiempo Pero la mitad de tiempo Está el Exegutor ahí en medio Retroescudo No sé qué es el retroescudo ¿Qué es un retroescudo? No sé lo que es un retroescudo Pero Pero, oye Tenemos ese espíritu de Exegutor ahí Por si acaso Pinkyroll XXL también Vaya Qué bien, qué suerte Espíritu de Bulbo Emperador De Pikmin Pues nada Vosotros combaten Contra otro gigante 9700 de potencia No va nada mal Aquí por lo menos Espero que no me tire ningún Exegutor para molestar Aquí podré aprovechar el gigante Vale, pero este tío Es grandísimo también, ¿eh? Claro, es que al final No es lo mismo gigante O un Kirby Que un Que un KingKeyroll De estos Vale, es un combate por energía también Está bastante calentito, ¿eh? Está bastante calentito ¡No! ¡Por favor! Me ha agarrado, tío Me ha agarrado y me ha salvado Me parece brutal Me parece brutal Que me haya salvado mi enemigo Pero así ha sido ¡Eh! Cuidado Cuidado Que había cargado Es más final Y estaba solo un golpe Y estaba solo un golpe Y había cargado Es más final Cuidado Antisolo congelado Me da absolutamente igual No nos va a aportar Absolutamente nada Pero bueno, ahí está Ahí está Antisolo congelado Ya tengo de esos, creo Por eso digo que no me aporta nada Y ahora Vamos directos a por el luchador Aquí en esta isla No tengo ni idea De quién puede ser ¡El tirador mí! Es el tirador mí Vale, inesperado Vamos a dejarlo en inesperado Tirador mí Vale ¿Este? ¿Este que estamos viendo aquí? Sí En este caso es tiradora Tiradora mí Tiradora mí Que se lleva una plancha Se lleva dos planchas Y ¡Ojo! A tercera afuera ¿Vamos, no? ¿Ahora sí? ¿No? ¿No? Pues está Oye, pues está molestando 128 ¿Ya con 128 sí? Gracias Vale, el tirador mí Que sea una plantel El tirador mí Se una plantel Ahí está Vale, pues otro personaje más Otro personaje más que tenemos Otro luchador Que sea una plantel Ok, bien Bien, no me parece mal Sigo estando en falta Un espíritu de cuatro estrellas Primario Neutro Creo que tampoco pido tanto No sé Igual sí Igual estoy pidiendo muchísimo Pero No sé Creo que no vendría nada mal Hay varios caminos por aquí Bueno, varios Hay dos caminos por aquí Vamos a ir por aquí por ejemplo Canela Espíritu de cream and cheese De sonic Y gravedad Gravedad baja Me da igual El rival es más resistente En el aire He leído Me da igual Prefiero el gigante La gravedad al final Tampoco es tan importante No quiero saltar para nada No necesito saltar para nada Vale, es que es la fuera Y canela fuera Bien ¿Veis como no necesitábamos gravedad? Como daba igual Espíritu de aumento de salto Ya tenemos esto Ya tenemos esto Y no poco No poco Para nada He estado mirando lo de Invocar espíritus y tal Y por lo visto Hay espíritus de De 4 estrellas Para invocar Pero todavía no tengo Los requisitos Así que De momento nada Zul Con el espíritu de Ryota Ayami De Wave Race Te hundirá rápido en el agua Vale, pues intentaré No caer en el agua Intentaré no caer en el agua Tiene 1800 de potencia De un par de golpes Va afuera Zul El personaje misterioso Del juego desconocido Algún día lo miraré Vale, es que estoy grabando Episodios seguidos Por eso no lo miro Vale, Zul fuera Zul el desconocido Fuera Y aquí Un nuevo espíritu Que Nos da habilidad de nadador No es No creo que vaya a ser importante Digo eso Con casi todos Con casi todos los espíritus Tío, pero es que no sé No encuentro No encuentro nada así Que me interese Esto tiene pinta de zona Mira Lineback De Legend of Zelda Este tío me suena Este tío me suena bastante Luigi Y Link Link Joven Link Niño Joven no Es niño creo Bueno pues eso Link niño Y Luigi Con el espíritu de Lineback De Legend of Zelda Este tío Este tío lo recuerdo yo ¿Listos ya? Es un link Bueno pues es un link Pues no es No es ni link niño Ni joven Ni nada Es un link Que por cierto Solo tenemos un link De momento Tenemos al link normal Únicamente Supongo que a estos Pues los encontraremos En algún momento Este y al otro Luigi ¿Te acercas o qué? Te acercas y caes Bueno pues Te acercas Y con 100% De daño No te caes Bueno pues Luigi Pues ¿Cómo me he esquivado eso? No sé cómo me he esquivado eso La verdad Ahí está Fuera Adiós Luigi Buena suerte ¿Qué será esto? Pues yo creo que va a ser algo De De tema tesoros Yo creo que va a ser algo Para conseguir tesoros Esto de aquí ¿Me equivoco? Hombre un 2 yo no creo que sea La selva Vale 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 Es una zona de tesoros Cosa que está bien Para ir consiguiendo objetos Punto de habilidad Punto de espíritu Y todo eso ¿Qué podemos poner? Pues vamos a poner Por ejemplo este Vamos a poner por ejemplo este Bueno quizá este Nivel 99 No tendría que haberlo puesto Vamos a poner a Bilbala Vamos a poner este nivel 1 Y otro más de nivel 1 No hay más de nivel 1 Solo hay de apoyo Sí Solo hay de apoyo Pues nada Solo hay de apoyo Así que pasando Vamos a poner Este por ejemplo Bueno pero es que este puede ser útil Mira este de nivel 2 Este de nivel 2 No va a ser importante para nada Vale vamos a poner eso Y vamos a continuar Con esta isla Continuamos 10 horas Madre mía Lo de las horas No aumenta ni disminuye Con Con espíritus que Estén a favor digamos No No aumenta El de Toadete Siempre dura 2 El otro Siempre dura 6 Y este dura 10 Y entiendo que siempre Va a durar 10 Hay varios caminos Varios espíritus por aquí Antes de llegar a ese portal Vamos a ir por aquí Por ejemplo Salmos 0 Con espíritus de Santa Vale 9400 de potencia Vamos Vamos a ganar Fácil Quiero creer Quiero creer Vale que vamos a ganar fácil esto Vale tenemos el gigante No sabía si lo había quitado No lo había quitado Así que bien Mejor 66% Lo que tengo ¿Veis la bonificación esa que tengo? La bonificación esa que tengo Diría que es una habilidad que me he puesto Diría que es una habilidad que he puesto yo Oye los champillones que están haciendo tío No sé que están haciendo los champillones Pero nada bueno Hola Me gustaría Darte Vale ahí está Fuera Perfecto Me han interrumpido Para variar Vamos a continuar Nos han dado un espíritu de 3 estrellas Es que Lo he dicho muchas veces tío Lo vuelvo a repetir Si queréis Que no nos sirven ya estos de 3 estrellas La verdad Ya tenemos de 3 estrellas Y ya tenemos incluso algunos de 4 Por eso los de 3 ya No valen de nada Tenemos a 3 Warios En este combate Espíritu de viejo lover De The Legendary Starfy No sé que es eso No sé que es eso Pensaba que iba a poner otra vez The Legendary Zelda Porque están saliendo ahora Bastantes cosillas de Zelda Podemos conseguir Algún personaje de ahí Ganondorf quizá Este en el portal ese Tenemos un enemigo ahí Es probable que sea Ganondorf No sería No sería ninguna tontería Que fuese Ganondorf El enemigo gordo Que tenemos ahí Dentro del portal Vale pues Adiós Hasta luego Warios Gracias por participar Llevarás un Mr. Saturo Lánzalo para romper un escudo fácilmente Ojo No es tontería eso No es tontería No es tontería Cofre ¿Qué me das en el cofre? Dame puntos de habilidad Por favor Qué maravilla Tío Me da puntos de habilidad Grandioso Toon Link Y Captain Falcon Espíritu de Big Boy Y Link Maquinista Vale Link va de Link Y supongo que Captain Falcon Va de Big Boy Vale pues Pues vamos ¿Qué escenario es este tío? He visto ahí como Espérate Igual esto es del tren Igual esto es para el tren Vamos Esto es para el tren Vale No hay ninguna duda Esto es para el tren Esto es para el tren Porque no hemos encontrado Nada parecido Antes de esto Y si lo hubiésemos encontrado El juego no lo marca Así que no Esto es para el tren seguro Lo sé que está bastante bien Porque ya Con esto Pues tendremos la posibilidad De ir por esa zona Aunque ahora Lo que haremos será el portal Evidentemente Ya que estamos aquí No vamos a hacer la tontería De ir ahora A lo de los trenes Estando aquí al lado Del portal Vale Con esto Vencemos Y supongo que ahora El juego nos dirá que sí Que es para eso Big Boy Y Link Maquinista Querido Supreme Mass Bros Ultimate Dime que esto ya Nos permite ir Por toda la zona de los trenes Sí Era bastante obvio Vale pues Ahí está Bueno ya habéis Todo lo que se abre Se abre 5 zonas 5 zonas donde hay trenes Supongo O donde pueden ir los trenes Pikachu Espíritu de Tapu Koko Suelo eléctrico Voy a quitarme el gigante Porque tiene potencia Tiene bastante potencia Así que vamos a Quitarnos el gigante Por si acaso Vamos a ponernos el de Antisuelo eléctrico Vamos a ir a asegurar Vale vamos a ir a asegurar Y no vamos a arriesgar Lo más mínimo Pikachu Espíritu de Tapu Koko Hola Pikachu ¿Qué tal? Me ha sacado Tapu Koko ¿En serio tío? Madre mía La que me está dando Tapu Koko Madre mía La que me ha dado Tapu Koko Chaval Me ha calentado bastante Además el Pikachu Este es más grande No me he fijado Es un Pikachu XXL No No por favor Bowser tío Es que Bowser tío En cuanto fallas un agarre Se te va la mierda Todo Vale ahora la idea Es alejarme de Tapu Koko Para que no me dé Y no me destroce Porque antes Me ha hecho un destrozo Bastante importante A ver Tira Tapu Koko Me ha tirado ahí arriba Me da igual Bueno no es que me da igual Pero Es que Me están llegando los rayos Desde todas partes tío Es que mirad Como me ha puesto tío Es que estoy en un 90 Y no lo he tocado a Pikachu Prácticamente Pero bueno Pero es que Madre mía tío La que me ha dado Tapu Koko Pero es que No estaba ahora En el radio de acción Y aún así me estaba dando Es increíble Es impresionante Vale Dependemos de que Pikachu no nos enganche Un golpe fuerte Vale Yo diría que Una plancha más Y ganamos Pero como Pikachu Me meta Vale Oh Mama Menos mal Menos mal Porque un golpe fuerte De Pikachu Me echaba Completamente Tapu Koko Espíritu de 3 estrellas Defensivo Bien Pero Pero se queda en un bien No es suficiente No es un top Que es lo que estamos buscando En este momento Tenemos aquí Lo que es Creo El último espíritu De esta isla Mira Ahí tenemos ese Esa tubería azul Pero no puedo ir A la tubería azul No puedo ir hasta ahí ¿Verdad? Supongo que en algún momento Es que Esta torre que hay aquí Creo que es la misma torre Que hay delante De la tubería azul Si esta torre la tiramos aquí Supongo que puedo cruzar A otra playa No lo sé La verdad Algo tiene que haber por ahí Pero no sé No sé de qué va a depender La verdad Suelo helado ¿Qué hace el suelo helado? ¿Simplemente resbala? ¿O me congela? No sé qué hace No sé qué hace Pero bueno Vamos a ponerlo por si acaso A ver si lo evitamos Vale Pikachu y Kirby Espíritu de Rick Que no sé de qué juego Es Rick ese hámster No me está sonando el juego A ver ¿He estampado contra el suelo Y no ha hecho nada? Sí, sí, sí He estampado antes contra el suelo Kirby no ha hecho nada No ha hecho daño Sorprendente Cuanto menos Vale Vamos a esperar a que vengan Vale Lo del Lo del arbolito está bien El arbolito Nos ha pillado bien además Porque Los ha movido a ellos No a mí Lo que estoy viendo es que Kirby ¿Qué pasa? ¿Que no le doy o qué? Hombre, ahora, ahora Venga, venga, venga Ya, ya Ya estamos emocionándonos Ya estamos Subiendo la moral Habilidad Habilidad más alta Tras comer Sí, está muy bien Pero Tema, comida No es algo que aparezca demasiado No aparece demasiada comida En los combates Hay pocos combates En los que aparezca realmente Bueno, tenemos aquí el portal Vale, tenemos aquí este portal Que nos va a llevar A la colina boscosa Buf Pues igual no es Ganondorf Igual no es Ganondorf ¿Me suena ese personaje? Bueno, el dragón ese que Que lo metieron como jefe, creo Pero no lo metieron como personaje jugable O algo así Quiero recordar Bueno, equipo Pit Espíritu de Bronto De Kirby Vale Pues Usará muchos especiales laterales No sé cuál es el especial lateral de Pit La verdad No tengo ni idea de cuál es Ojo la música, tío La música de esta de qué es, tío Green Grings La música de esta es la hostia, tío La música de esta No sé de qué es, tío Green Grings Eh, me suena muchísimo, tío No sé, tío Me suena muchísimo Me suena muchísimo esta música, tío Yo esta música la he escuchado en vídeos, tío No sé ahora mismo de quién No sé ahora mismo de quién, la verdad Yo creo que va a tener relación con The Legend of Zelda Tengo un contacto con el suelo Pues tiene mucho sentido, ¿eh? Tiene muchísimo sentido, ¿verdad? Buf Madre mía Mira, qué mina más perfecta le he tirado, ¿no? Le he tirado una mina muy perfecta Y ahora se la ha comido Que estaba ahí tirada en suelo Le he tirado una mina tan perfecta Yo sí, tío Ojalá tuviese esa precisión siempre Bien Pues otro combate Y continuamos por esta colina Eh ¿Podemos enfrentarnos al dragón? ¿O cómo va esto? Ah, se mueve Yo me acerco y él se mueve Sigamos por aquí Charizard con el espíritu de Garchon Garchon podría ser de tres estrellas, ¿eh? No lo descartéis Es un Pokémon de estos pseudo-legendarios Ah, bueno Lo que no tengo es el gigante Que se me ha olvidado De hecho, antes ya no lo tenía, ¿eh? Antes no lo tenía tampoco, pero bueno Ahora lo pondremos Madre mía, Charizard Como te hemos calentado en un momento, ¿no? Charizard Pero Charizard, ¿pero qué ha pasado? Pero Charizard, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se ha salido? Me extraña que no se haya salido con un 167 Pero bueno Se sale ahora Y Garchon, que es de dos y no de tres Bueno, tenía yo ahí la esperanza De que fuese de tres, es de dos No, no le sirve de nada Habría molado que fuese de tres Con la evolución a Mega Garchon Y... Y todos contentos Pero no, no ha colado Iba a poner eso, pero Lo pondré después El tema de Gigante Me he acercado aquí, pero vamos Que creo que no... Oye, el dragón este va a estar moviéndose Todo el rato Ah, mira Pensaba que no iba a poder subir por aquí Pero sí Tenemos este Cofre aperitivo grande Eh... No lo uso demasiado Porque realmente teniendo Teniendo el espíritu de cuatro estrellas Que tenemos al máximo No nos hace falta más Bueno, tenemos uno de cuatro estrellas verde De agarre Al máximo Y tenemos uno neutro de tres También al máximo Realmente no nos hace falta Los aperitivos para subir más Pero... ¿Quién sabe? Bowser con el espíritu de Moose De Dragon of Zelda Es lo que digo, eh Mucha referencia guía a Zelda Va a aparecer algo de Zelda Yo creo Yo creo que va a aparecer Ganondorf Aunque claro Ahora con el dragón ese Pues... Igual no aparece Ganondorf Ni idea Bowser contra Bowser Tengo mucha más potencia Y aunque el juego Aunque el juego juegue mejor hecho que yo Eh... Lo vamos a tener hecho Por cierto, gigante He dicho que le voy a poner Si no se me hubiese olvidado Pues estaría ahora mismo en puesto Caída meteórica Caída meteórica Ya tenemos eso Ya tenemos eso Vale Dragon, ¿qué tal? Eh... Voy a molestar al dragón Sí A ver a dónde va Vale Se sigue moviendo No sé Es un poco raro esto, eh Vale Esto conecta con el inicio Así que vamos a hacerlo Pikachu XXL Espíritu de Talpator De Kirby Y ahora Me voy a poner el gigante Ya que no se me olvide Vale Ya no se nos ha olvidado el gigante Lo ponemos Y vamos a calentar rápido A este Pikachu Bueno, rápido no Los rivales gigantes No A ver No se les puede vencer tan rápido Pues son bastante grandes, tío Le he metido casi un 60 de daño Pero es que no ha sido muy difícil Igualmente, eh De dos ha caído De dos ha caído Caladro Hay muchos espíritus repetidos, eh Que entiendo que a ver Si vas por una zona u otra del mapa Pues Pues bueno Pues es importante que Te lo vayas consiguiendo Pero no sé, tío Veo que hay Demasiados Demasiados espíritus repetidos Tengo yo esa sensación, eh Nes Con el espíritu de la set andante maligna De Earthbound Vale El rival irá equipado con una ¿Y qué hace la set andante maligna exactamente? Ahí la lleva ¿Qué hace eso? Me estaba como disparando o algo Con eso Se está moviendo Ni idea No sé qué hace eso Me estaba como disparando, ¿no? Parecía Eh Rocía al rival para Invertir sus controles Ah, ¿en serio? Pues yo no Yo no he notado ningunos controles invertidos, eh Bueno Supuestamente Es para invertir los controles Pero yo no he notado nada Bowser con el espíritu de Tauros Hombre, Tauros ¿Qué tal? Velocidad supersónica ¿Tauros da velocidad supersónica? Curioso, ¿no? No sé No tenía constancia De que Tauros fuese un Pokémon tan rápido Ah, vale Me está invistiendo como si fuese un Toro Vale, eso ya tiene más sentido Me están invistiendo como si fuese un Toro Sí Tiene Eso ya tiene más sentido ¿Qué Tauros exactamente? Ah, es un espíritu primario Sube la velocidad Bueno Sube velocidad Pero es un espíritu de dos estrellas Inútil Es completamente inútil Dragón ¿Qué te cuentas? ¿Te mueves otra vez? Supongo que habrá un momento en el que deje de moverse Vale Ese es el momento Ahí va a dejar de moverse Y Sí Sí Parece estar esperándome Me da la sensación a mí De que está esperando Está esperando ahí para combatir Tenemos aquí este botón Que Abra un puente Vale Abra un puente Y aquí a la derecha Ya sabemos lo que hay, ¿no? Sí Efectivamente Hay un luchador Y aquí tenemos a Zelda Tenemos a Zelda A Link A Inkling Chica A Donkey Kong A Falco Y a Samus Zero ¿Qué pasó, amiguito? ¿En serio? ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Qué es esta mierda? Vale Zelda entre paréntesis Breath of the Wild Ah, vale, vale, vale Eso es el espíritu Vale, vale, vale No tiene mucha energía No tiene mucha energía Vale, vale, vale Te lo compro, te lo compro Te lo compro el combate Son muchos Pero no tienen mucha energía Y acabo de coger este arma Que no sé lo que es Pero estoy metiendo muchísimo No sé qué es esto Pero parece que mete bastante Vale, al comienzo Me había asustado al combate Ya cuando he visto que La energía es Tan baja, pues Hemos relajado un poco Voy a tirar eso Que no me interesa Ah, vale, vale, vale Que hay que cargarle el ataque Con eso Ya Me sonaba a mí Me sonaba a mí, tío De que eso era lo que generaba tornados Vale ¿Quién queda? Queda Link Solo queda Link Y ojo porque yo estoy a 59 Hola, Link Madre mía Espérate La que me está liando Link ¿Sabes? Se ha golpeado de solo, creo Adiós Link Que estás pesado Tío Vale, vencemos a Link Bueno, a Link, Zelda Y a todos esos Conseguimos un espíritu de antivenero Que mira, de estos creo que solo teníamos uno Pero vamos Teniendo uno Es que no nos hace falta más Y después de esto Nos vamos Directos a por el lustrador Apostaría que es Zelda Pues esto, Link Era otra de las posibilidades ¿Vale? Lo que estaba claro Es que era algo de De esa De esa Saga Podríamos decir, ¿no? O de esa serie Vale, pues es Toon Link Toon Link Uf, este nivel me gusta poquísimo Este escenario Este escenario me gusta poquísimo Voy a pegar normal, tío Es que agarrar no me fío No me fío nada Bueno, ahora que soy Ahora que soy tamaño normal Me fío un poco más Me fío un poco más Y ahí Madre mía Que zarpazo Ahí lo gozer, tío Toon Link Según el plantel Pues diría que nos queda Link del medio Tenemos el Link Normal Tenemos el Toon Link Y faltaría el Link Niño Creo que es Creo que se llama así No, Link Niño O Link Joven No sé Tío, tengo No tengo un claro Si es joven o niño Da igual Donkey Kong Con el espíritu de Rambi Y ese Rinoceronte De la serie de Donkey Kong También Pero vamos a por él directos Vamos a por ese Donkey Kong Blanco El Donkey Kong Blanco este Mola muchísimo El Donkey Kong Este blanco Es que mola muchísimo Es la hostia No me gustan mucho Las skins que tienen Los Los luchadores Hay muchos que me parecen Como Muy Muy malos Hay muchos diseños Que me parecen muy malos Que Se podría haber hecho Una mejor elección de colores En muchos Pero este Donkey Kong Por ejemplo Es una maravilla Este Donkey Kong así Blanco, tío Con la corbata roja Es una maravilla, tío A mí me encanta A mí es uno de los que más me gusta Si no, el que más Bueno, eso no quita Que me voy a vencer el combate Evidentemente Tres estrellas Rambi Ojo, eh Joder No me esperaba yo A Rambi de tres estrellas No tengo nada en contra de Rambi Pero no sé Me ha sorprendido un poco Vale, con eso Hemos acabado con toda la parte derecha Y diría que solo nos queda este espíritu Antes de llegar ahí arriba Palutena Y otro personaje más Que desconozco ¿Cuál es? Con el espíritu de Melia De Xenoblade Chronicle Suelo venenoso Vamos a impedir eso Vamos a impedir eso Aquí Veneno Ah, espérate Suelo venenoso Bueno, a ver Entiendo que si pongo un antiveneno Confiar inmunidad al veneno Vale Confiar inmunidad al veneno Creo que es suficiente ¿No? Solo venenoso Pero si tengo inmunidad al veneno Da igual que sea el Que sea el suelo O que sea la niebla ¿No? Que también hemos visto alguna Bueno, a ver Realmente no hemos llegado a verla Porque hemos ido con antinieblas siempre Siempre que ha salido uno de esos Eh... Claro El problema es que no llevamos el gigante El personaje este Que no tenía claro quién era Era Sur ¿Qué es eso, tío? No sé qué es eso Pero Sulk se ha ido fuera Y Palutena Palutena en cuanto baje En cuanto baje Va fuera también Y ahora después de esto Vamos contra el dragón En principio, ¿no? Llevamos 30 minutos Pero vamos a seguir un poco más Bueno, llevo 30 minutos Pero creo que tengo que cortar un poco Porque Ha habido una pausa De un minuto Dos minutos Así que vamos contra el dragón Sí, sí, sí Vamos directos a por el dragón Vamos, yo creo que sí, ¿no? Que es un combate contra el dragón Rázalos O rátalos Rázalos No sé Un combate con todas las leyes Usa tu mejor set Vale, este nos va a dar un espíritu Ojalá sea un espíritu de 4 estrellas, tío Ojalá sea un espíritu de 4 estrellas Y no sea uno de 3 Menos de 3 no creo que sea Pero espero que sea de 4 Confío en que sea de 4, ¿eh? Confiamos todos en que es de 4 Vale Tercer jefe gordo Después Bowser Y de Del otro Del rinoceronte ese mecánico Bueno, el rinoceronte mecánico Lo que fuese eso Vale, lo hemos quitado ya la mitad de la vida, ¿eh? Lo estamos calentando bastante Ojo que me ha dado, ¿eh? ¿Cómo me ha dado? Ojo a la que se liga Vale, 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 vale Vamos, vamos, Bowser, vamos Vamos ahí Eh, bastante más sencillo que el rinoceronte ese último Eh, 39 Estoy en 39 solo por 100% de daño Y está casi fuera, ¿eh? Vale, pues sí Bastante sencillo, ¿eh? Bastante, bastante sencillo el dragón este Me da la sensación de que va a ser un espíritu de mierda Ha sido muy fácil, tío Es uno de apoyo De dos estrellas ¿Esto es una broma? Esto es una broma, tío Mira, lo único bueno son todas las esferas de habilidad que nos han dado, ¿eh? Es lo único bueno de este combate Que ridículo, ¿no? Ha sido como muy ridículo, tío Igual aparece algo Eh, no, no aparece nada, ¿no? No, no parece que vaya a aparecer nada Simplemente va a cambiar de color el portal Que ya no es Un portal maligno Es un portal bueno Eh, vale, pues Pues muy bien Bueno, claro Y se debilitará un poco aquí Esto Muy bien ¡Adiós! Que se abre el camino ya El escudo de Lumina ha desaparecido ¡Ojo! Vale, 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 vale Pues esto ya sí es importante Esto ya sí es importante Porque quiere decir que estamos cerca del final, ¿no? Estamos cerca del final del juego Vale, quería abrir el mapa No va a ser posible Porque estamos aquí dentro de este portal Así que vamos a salir un momento de aquí Eh, vamos a ir al mundo normal Y vamos a abrir el mapa Y vamos a ver Cómo vamos Qué nos queda Realmente Vemos que nos queda toda la parte de los trenes Nos queda la parte del volcán Nos queda la parte de arriba De esos cielos O, no sé Son como los cielos, ¿no? Digamos Y por último Habría que ir a la parte de Nebula Vale Vale, pues nos queda poco Nos queda poco Es una realidad que nos queda poco Porque esta isla la hemos terminado Mira, de hecho nos va a desabrir esto ¿Veis? Eso es lo que yo decía, tío Que la torre cayese Y allí la torre, pues Va a caer Y nos va a dejar el camino despejado Vale Vale, esto es simplemente un Un acceso Es un acceso Que nos dan para Para ir a la otra punta del mapa Básicamente Pues con esto Con esto, ojo Porque nos queda Bastante poco Para acabar este juego ¿Sí? Nos queda poco, tío Para acabar la aventura Mira que es largo, eh Es muy, muy largo Pero bueno, estamos ahí Estamos ahí, tío Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí Tampoco hay que alargar mucho más Espero que os haya gustado este episodio O sea, si es así Podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks Adiós